Putin asiste al Día de la Armada en San Petersburgo. El presidente ruso Vladimir Putin presenció la anual navegación de buques de guerra por el río Neva. Putin aseguró que Ucrania ha cambiado de táctica sufriendo lo que cuantificó como grandes pérdidas. Presentó la retirada de Rusia del Acuerdo sobre el Grano del Mar Negro como una estrategia para que subieran los precios de los cereales en el mercado mundial. Algo que según Putin le permitirá a Rusia ganar más y compartir ingresos con los países más pobres suministrándoles alimentos gratuitamente.